Estamos en línea, estamos online, con toda la actitud en este martes, martes veintidós de diciembre del dos mil veinte, pues con toda la actitud, porque ya estamos cerca de la noche buena. Los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que está con nosotros, yo soy Romaro Ponce y doy la cordial bienvenida, primero las damas, invitada el día de hoy en los sobrevivientes, Yasmín Fajardo, ¿Cómo estás, Yasmín? Hola, Romaro, muy contento de haberme colado aquí con ustedes, muy buenas tardes a todos. Qué bueno, qué bueno, bienvenida. Y mi compañero Charolastra, amigo, el señor Leo de Olarte, ¿Qué pasó, Lito? ¿Cómo estás, mi querido Marito? Muy buenas tardes, buenas tardes, Jazz, buenas tardes a todos. Pues ya contentos, mira, ya estamos a dos días de la Navidad, ya preparando, sí, viendo que se va a hacer de comer, ya mañana los preparativos, etcétera, etcétera, etcétera. Estábamos platicando hoy en la mañana con mi mamá y le dije, este, el ponchecito yo creo que mañana, ¿No? Y me dice, no, pues hasta el jueves le digo, no, mañana para que agarre sabor el jueves y el jueves esté más que delicioso, ¿No? Pero bueno, en realidad es que cada quien tiene su manera de cocinar y demás, así es que los invitamos a que cada uno de ustedes nos cuente cómo va preparando su cena de Navidad. Un buen ponchecito con piquetín. Yo ya tengo el bacalao desde la semana pasada, porque la verdad es que es una... Está congelado, ¿No? Lo congelo, mañana lo descongelo, y entonces al recalentado le vuelvo a poner aceite de oliva. Aparte me queda dulce, o sea, me queda delicioso, en serio. ¿Por qué te queda dulce? ¿Por qué te queda dulce? Mi papá también le echa almendra y pasa y todo eso. Qué bueno que no les gusta, no pasa, yo no le echo ni a... a nada. Ay, tampoco, no, pasa, no. No. No, las pasas no me pasan. Pero la almendra... La ciruela pasa sí, la pasa no. ¿Sabes qué es lo que hace dulce el bacalao? Bueno, obviamente que no esté salado del origen de la compra, pues, porque viene seco salado, viene a siete octavos de humedad, entonces, hay que desalarlo perfectamente bien. Yo lo desalo tres días antes, y les doy, cambia, 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 cambia el agua, y ya cuando se va a cocinar, inclusive te lo pones en los labios y ya no sabe a nada, absolutamente nada, ya es una fibra. Y entonces ya está listo para cocinar, pero lo que le da mucho sabor y lo hace dulce es las capas que vas poniendo primero el ajo, el aceite, el aceite como dejas que se... como dicen que se acitrone, yo nunca había entendido esa palabra, pero es igual porque la cebolla se vuelve dulce y con el... con el... ¿cómo se llama? El aceite de oliva. Entonces, no, hombre, no, hombre, y luego ya le pones ahí, este, las almendras fileteadas y sabe dulce, 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 señor de olarte. Sí, como dices, como dices, lo que pasa es que justo las cebollas caramelizan y expiden, expiden, sí, mucho más azúcar, y justamente fíjate que por eso en las dietas te dicen, come cebolla cruda, pero no la, no la frías en aceite. Claro. Porque entonces sacas, este, toda la, la caloría y el azúcar de eso. Exactamente, y se hace bastante dulce, sí, y bastante buena, y entonces este, agarra un sabor dulce, son, para nada sabe, digo, yo respeto las, las otras maneras de hacerlo, ya sabes que le ponen la aceituna y que le ponen el, el chile huerto y todo eso, eso lo puedes dejar aparte, y ya quien quiera, pues agarra el chilito y se lo pone, ¿no? Pero, como dice Yasmín, hay mucha gente que lo, que lo hace revuelto desde el principio, entonces, no suelta ese, ese sabor rico, azucarado la, la cebolla, y por eso te queda así medio, medio diferente, ¿no? Para no, no, no calificar. Un poco salado, ¿no? Un poco salado. No te debe de quedar nada salado, Lito, nada salado. A mí, bueno, acá no queda, no, acá se queda medio salado, bueno, no tanto, o sea, queda entre dulce, bueno. Pero porque lo revolvemos todo, ¿sabes? O sea, sí, va entrando, va todo, va chile huero, va aceituna. Digo, no tenemos la preparación profesional que tu padre te enseñó, ¿no? Don Jaime. Luego te enseño, Lito, luego te enseño. Un abrazo, por favor. El próximo, el próximo año nos, nos reunimos y, y vienes a ayudarme para que veas qué frieguita es y nos ponemos a picar todo y nos ponemos. No, la cocina es una friega, pero se disfruta hacer todo, o sea, bueno, menos pelar camarones porque luego te andas espinando, ¿no? Pero, lo que sabe cada quien, sí, es una frieguita, pero sí se disfruta y más cuando se come, ¿no? Por supuesto. Al final de todo, ya cuando a ti te toca cocinar, ya en la noche no tienes hambre, ¿no? Como que no sé si les ha pasado. O te da más hambre, ¿no? ¿Sabes qué es lo que yo voy haciendo? Lo que yo voy haciendo, por lo pronto cuando yo hago el bacalao, lo que voy haciendo es que voy lavando todo el momento. Entonces, no sé, me hace tan pesado, acabo de desocupar y lavo, y le doy la vuelta y regreso y lavo. O sea que no tienes pinches que te ayude. No, tengo pinches y lo hice solito. Y esta vez, esta vez, me iba a ayudar Brian, pero no pudo venir, no pudo venir con algunas razones ahí. Pero sí, lo rico es echarte tu traguito inclusive, te echas un whisky, un tequila. Esta vez como lo hice solo y en la mañana dije, no, pues ni modo que me eche mis clapegos yo solito. Y en la mañana, ¿no? Dije, no, como que no checa. Entonces, sí me faltó esa parte. Cuando cocinas es legal, Maro, se vale, se valía, se valía. Sí, pero eran las once de la mañana ya. Imagínate las once yo solito ahí. En alguna otra parte del mundo ya eran las siete de la noche. Eso sí, eso es correcto. Eso es correcto. Yo siempre aplico la de el bacalao es noruego, nos llevan siete horas. En Noruega ya eran las siete de la tarde, ya podía, ¿no? Lo hubieras intentado. Te hubieras divertido. Pues sí, yo creo que sí. Pero bueno, ya estamos con toda la actitud, señores y señores. Yasmín, Yasmín es invitada el día de hoy, invitada para dar estas pláticas. Fíjense que dijimos, bueno, vamos a hacer un programa diferente. Entonces, a Yasmín se le ocurrió. Oigan, pues vamos a hablar de las buenas noticias, ¿no? Porque ya estamos hartos y yo sé que ustedes también, que si, no, que si la nueva cepa y que si se va a poner más tremendo y que si las bolsas del mundo se están cayendo. Ya sabemos y nos da flojera y por lo pronto en diciembre, pues vamos a cerrar agradablemente, ¿no? Ya en enero vemos si nos preocupamos o no. Entonces, pues tenemos aquí las buenas noticias del 2020. Noticias agradables, ¿no? ¿Cómo ves, Yas? Porque sí hubo, sí hubo noticias y ¿sabes qué, Maro? Esto, de verdad, compartir buenas noticias, todo el mundo estamos en el WhatsApp, en los grupos, en Facebook, transmitiendo noticias y noticias negativas. Y realmente, no sé ustedes, pero yo he dejado de ver noticias porque me bajonea mucho, me baja la moral. Y al contrario, hacer ejercicio de buscar estas noticias para todos ustedes, me encantó. Tanto que les dije, yo voy, yo voy, yo quiero, ¿no? O sea, de verdad sí creo que compartir cosas bonitas, cosas positivas, cambia, cambia el estado de ánimo de la gente, ¿no? Entonces, hagamos como costumbre compartir cosas bonitas. Deberían, este, chicos en sus programas una vez a la semana, ¿qué fue lo bonito de la semana, no? O sea, vale la pena y vale la pena que nos contagiamos de eso y sobre todo que compartamos, ¿no? Entonces, ya tenemos muchas buenas noticias, una por cada mes, este, hay por ahí y está padrísimo, ¿no? Está padrísimo, pues, ¿cómo ven si les vamos entrando, mi querido Leo? Estamos listos y empezamos con las damas, ¿te parece? Me parece muy bien, así es que me queda, Yas, una de las noticias que nos sacudió este 2020 de manera positiva, ¿cuál fue? Ok, te voy a contar, la primera noticia que representaría enero fue que regresaron las ballenas a Nueva York. Desde el año 2019, las ballenas comenzaron a verse por ahí del río Hudson, pero este año, debido al bajo tráfico, pues, de los buques, de los barcos que hay por ahí y todo, las ballenas se atrevieron a llegar más y más y más. Fíjate que nuestra naturaleza ha tenido consecuencias muy positivas porque les ha permitido readaptarse, acondicionarse mejor y entonces es un espectáculo maravilloso para aquellos que viven en Nueva York, el estar viendo las ballenas en el río Hudson, ¿no? Y bueno, pues, como tú sabes, las ballenas son una especie en extinción, de tal manera que es maravilloso que vuelvan y que regresen a pasear por ahí, por la Gran Manzana. Hola, hasta me dio ganas de cantar la de... Start spreading the news. Spreading the news. I'm living today. Tararán, tararán. Want to be a part of it. ¿Cuál otro tenemos, señor del arte? New York. Oye, no, iba a hacer un comentario sobre esta nota, mi querido marito de las ballenas, que, bueno, el avistamiento que se hicieron ahí en Nueva York, pero no solamente en Nueva York, también hubo un avistamiento allá en, este, creo que fue en California, si no me equivoco. Sí. Este, donde hubo delfines, que hasta subimos el video nosotros, y aquí en Acapulco y en Mazatlán hubo avistamientos también. En Acapulco de ballenas y en Mazatlán de delfines, algo que no se había visto. Y es algo bien padre, me queda ya, si todo el público que nos está viendo, que los animales sintieron hasta cierto punto que, pues, regresaban como a su hábitat, ¿no? O sea, como que estoy bien, estoy libre, estoy fresco, me puedo acercar donde no está la mancha o la urbe humana, y regresaron muchos, subimos algunos videos también nosotros, no sé si se acuerdan de la nota de ahí de Venecia, que también había fauna marina, que regresaba, y ¿cómo sabían los canales? Claro, sí. O sea, estuvo padrísimo, esas notas valían mucho la pena, o sea, mucha gente ni siquiera lo creía, que hubiese delfines, ¿no? Que hubiese ballenas en lugares tan cercanos a donde ellos habitan, donde ellos viven día con día. Pero bueno, oye, nos vamos a la siguiente nota, una nota buena en el año 2020, algo que fuera de, fuera del COVID y demás, Suecia le dijo adiós al carbón, por eso esta imagen que estamos viendo en este momento, y en abril del 2020, Suecia se convirtió en uno de los tres países europeos en dejar de quemar carbón para obtener energía. Cuando cerró el planeta de Batarberket en Exergi, AVE y Estocolmo, ahora la empresa Exergi se centra en las energías renovables. Dijeron, pues si no va a haber carbón, pues vámonos a las energías renovables. Y más tarde, esa misma semana, Austria también dejó de consumir carbón. Ambas naciones se unen en este tema, también se unen a Bélgica en la vanguardia de una Unión Europea con energías limpias, renovables, para que en el 2025 se espera que otros siete miembros de la Unión Europea eliminen las fuentes de energía de carbón. Y de hecho sí ya lo están planeando. De hecho por ahí también hay una nota, que se está empezando a dejar de usar el sustituto de energía de fósil. Bueno, más que nada de energía, el combustible de fósil, que también es otra de las cosas que están pensando en dejar. Pero muy bueno, muy bien, menos contaminación para el planeta, palomita. Noruega y Suecia siempre a la vanguardia de todas estas cosas que son de cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, nos ponen un ejemplo maravilloso, que ojalá pudiéramos adoptar a la brevedad. Yo creo que aquí todavía falta un poco de tiempo, pero se vale soñar, ¿no? Y esperemos que sea muy pronto. Mi querido Marito, la siguiente. ¿Qué onda con esta...? Muy bien, señoras, señores. Gracias por dejarme decir mi nota. No, no, ahora no. Oigan, estudiante, un estudiante de 14 años que descubrió una molécula para combatir el COVID-19, y es que hace unos meses, Anika Chevrolet, un estudiante de 14 años, ganó el prestigioso 3M Young Scientist Challenge con un descubrimiento, señores, de una molécula que cubre los picos del SARS-CoV-2. Dado a que estos picos hacen que el virus penetre e infecte las células, el descubrimiento, pues bueno, de esta adolescente representa un gran peso hacia la cura del COVID. Chevrolet, señores, ingresó al concurso esta primavera como estudiante de octavo grado del estado natal allá en Texas y seleccionada, además, como finalista, fue emparejada con un mentor, el doctor Matfusa. A Matfusa Ali, así es como se llama, que, bueno, le ayudó a realizar esos experimentos. Y esta chica, esta brillante chica estudiante, ahora espera continuar con el desarrollo de fármacos sobre su cura y, pues bueno, algún día ser investigadora médica. Médica, que yo siempre esa palabra la escucho rara, ¿eh? Médica, pero bueno, haciéndola mandó nuestra gente de redacción y profesora. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Ahora sí comenten, ahora sí. Digan. Y catorce años, o sea, guau, imagínate, ¿no? Está impresionante. Sí, mira, aquí en México hay una chavita del estado de México que también se ganó uno de los premios, que se llevó el premio a la energía renovable, y también por el tema de preocuparse por el medio ambiente, ¿no? De rescatar una presa que está ahí en el estado de México. Ella mandó una carta y demás, fue aceptada, se cumplieron las firmas. Y ahorita, pues ella también fue premia, es mexicana, y también tiene diecisiete años, una cosa así. A mí a lo que voy es que, por ejemplo, muchos chavitos, en esta época, se están fijando mucho en el cuidado del planeta Tierra. Y eso está padrísimo. Sí, hay una conciencia muy diferente a la que había cuando nosotros éramos chavos, ¿no? Y estábamos en la SECUM, en la prepa. Yo creo que hasta a partir de la universidad fue que yo empecé a escuchar todas estas cosas de cuidar al medio ambiente, de protegerlo, todas estas tendencias ecologistas, ¿no? O sea, y de sustentabilidad. Y bueno, siguiendo, si puedo, me paso a la noticia número cuatro. Esta representaría brillo. Es una noticia muy bonita, porque bueno, ya se acuerdan ustedes que esta pandemia por COVID empezó, bueno, en China primero, y después se fue espaciendo por Europa, ¿no? Y bueno, pues tuvieron un lockdown muy fuerte durante el mes de marzo y mediados de abril. Y entonces, en Barcelona, en el Teatro Grand, Teatral Gé, no sé si lo estoy pronunciando bien, mi hijo me va a matar por mi pronunciación en francés, decidieron para empezar la temporada y para poder abrir la temporada de la ópera, hacer un gran, gran concierto, en donde el público fue nada más y nada menos que doscientos, dos mil doscientos noventa y dos plantas que ocuparon los asientos en lugar del público. Y todo esto, bueno, también, este, respetando la sana distancia, y como un homenaje y un mensaje hacia la gente, que podía ver la transmisión en vivo, este, por internet, para crear una relación mucho más cercana entre la naturaleza y entre nosotros, los seres humanos, ¿no? Entonces, maravilloso este concierto, lleno de plantas, este, me acuerdo por ahí que se estuvo compartiendo la liga y fue una de las cosas muy bonitas. Esta idea fue de, de, este, de un artista conceptual que se llama Eugenio Ampudia, este, y la obra que se interpretó fue la ópera vegetal. Entonces, una idea maravillosa, bonita, como muchas que salieron en este, durante esta época de Com. Está padrísima, está padrísima la foto, ¿eh? Qué hermosa. Me gusta, padrísima la foto y buenísima la idea. Yo creo que aquí en Xochimilco podríamos hacer esa, esa idea, replicarla, señor del arte. Con la sinfónica, estaría padrísimo. Claro. Exactamente, si se pudiese, la verdad es que conseguir el lugar y demás, no estaría padre. Oigan, también, fíjense que en el 2020, la Gran Barrera de Coral tuvo una gran recuperación, hablando del mar y de la belleza del mismo. Cuando una empresa de construcción australiana ya no pudo llevar a los buzos visitantes a la Gran Barrera de Coral, su equipo decidió que había un trabajo valioso por hacer durante la cuarentena. Los empleados de Passion of Paradise trabajaron con un biólogo marino para sembrar arrecifes de coral en su área. Los empleados plantaron miles de nuevas piezas de coral como parte de su colaboración entre investigadores y profesionales del turismo que comenzó del 2019 y meses después, partes del enorme arrecife parecen mucho más saludables. Eso es algo fantástico. Padrísimo, padrísimo, señor de Olarte. Oigan, esta nota buenísima. Trabajadores de la salud que ganaron la lotería, apenas este Halloween que acaba de pasar, son cuatro héroes canadienses que recibieron la sorpresa de su vida. Para los cuatro empleados del hospital Real Colombino y New Westinia. ¿Cuándo se está mal? 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 No, 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 no leía bien. Es por el menudo inglés. Es británica, señores. Pues bueno, acabas de jugar a la lotería, era algo bastante divertido para poder disfrutar ocasionalmente con amigos. He won, la que estamos viendo, Teresa, es la capitana del equipo, descubrió que tenían un boleto ganador mientras estaban trabajando. Su compañera de trabajo, Melanie Nolan, pues leyó mala cantidad porque originalmente, creyendo que habían ganado solamente seis mil dólares, pero faltaban algunos ceros con las tensiones que los trabajadores de salud pues han tenido este año, parece lógico que estos cuatro hasta ahora decidieran dividir el premio mayor de seis millones entre ellos. Choy, la que vemos ahí, mi querido Lito, la ves perfectamente bien, dijo, siempre he soñado con ser millonaria, me siento como en un sueño. No, no. Seis millones de dólares que no trae absolutamente nada mal, ¿no? Estamos hablando de 120 millones de pesos. A ver, yo tengo una pregunta, chicos. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué harían con seis millones de dólares? No, pues son 120 millones. ¿Leo, tú qué harías? Primero, convertirlos. Primero, hacer la conversión para entender que son 120 millones de pesos. Esa es una, ¿no? Esa es una, sí. Bueno, esa es la primera, pero respondiendo a la pregunta, Miquel y Az, yo creo que una de las cosas que bien, o sea, tengo muy bien planteado o que es algo que siempre he dicho y que algunas personas comparten y otras no, es dar un poco de lo que te está brindando el universo y es donarlo. Si pudiese hacer alguna parte, no todo, y de ahí, bueno, ya ver qué poder hacer, no sé, aparte de poner una empresa, si tal vez viajar, no sé, o sea, ¿A dónde viajarías, Leo? Pues, mira, Miquel, a dónde viajaría, no lo sé. Ahorita te puedo decir que puedo viajar, no sé, a Europa, tal vez, a Japón, no sé, a cualquier parte del mundo. La idea es viajar, ¿no? O sea, no es como que tenga un país preferido. Ahorita sí que te diga, hoy me encantaría estar, no sé, en Canadá. No, la verdad no. La idea es viajar, ¿no? Y ya, el punto es viajar. Es más, hasta aquí, en nuestro país, ¿no? Cuando te vayas de Nueva Zelanda o Australia, me invitas y te ganas tus seis millones de dólares. Órale, por favor, sí, que se haga, por favor, en realidad lo que estás diciendo, que tengas boca de profeta, mi querida Jazz, y que nos, que me ganen la lotería, eso estaría padrísimo. Seis millones de dólares. ¿Están todos ustedes de testigos? Marito, ya, 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 yo ya. No, además está grabado, está grabado, no pasa nada, ahí está, eso no se olvida, ahí está. No pasa nada, no pasa nada. En el minuto 21, en el minuto 21, más, menos segundos, ahí está grabado, ya está, mi querida Jazz, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Hombre, oye, este, pues está padrísimo, qué bueno, pues esta amiga Choi, me recuerda a su nombre, a un amigo que tenía en la secundaria, que también era Choi, o sea, así se apellidaba, y también él quería ser millonario, nada más que le perdí la pista, no sé dónde anda, espero que sea millonario, pero, qué buena onda por esta mujer, magnífica. Imagínate, en cuarentena, y que te caigan seis millones de dólares, y que de repente no puedas salir a ningún lado, no se invierte. Pues sí, un cachito a las investigaciones de COVID, todo, y bueno, pues otro para cuando acabe todo esto, como tú dices, a viajar y a viajar. Y bueno, si quieren pasamos a la siguiente noticia, buena noticia, y yo la tengo. Un chico genio de las matemáticas establece un nuevo récord mundial Guinness. Todo esto se dio en el Reino Unido. Este chico, de nombre Nadoop Gil, vive en el Reino Unido, y es apodado el rey de las matemáticas. Y todo esto porque logró un récord mundial Guinness por responder ciento noventa y seis operaciones matemáticas de multiplicación y división en un minuto, jóvenes. ¿Cómo la ven? Ciento noventa y seis operaciones, divisiones, multiplicaciones en un minuto. Fíjate que exactamente esas cifras, Kira y Jazz están al revés. Por ejemplo, Leo, te responde una operación en ciento noventa y seis minutos. Grasero. Grasero. No, y Maro te responde una operación en ciento noventa y seis meses. Está más cariño. Ah, ¿qué pasó? Y yo lo hice más rápido. Yo uso la calculadora. No, matemáticas nos calamos cuando quieras, mi hermano. Ahora le va. Nos calamos cuando quieras. ¿Usted cree que le tengo? ¿Usted cree que le tengo? ¿Usted cree que le tengo? Hacemos un reto, vamos a hacer un reto. Yo me ofrezco de referi. Órale, hacemos un reto. Y este, y no, no sé, ahí sí me lo bailo. Muy bien. Luego. Ya está. Ah, bueno, entonces les estaba diciendo que Nadu es el rey de las matemáticas. Para todo esto, para hacer este nuevo récord de Guinness, este, práctico alrededor de más de una hora, este, al día, en un juego que se llama Time Stable Rockstar, que es un juego de computadora en donde los usuarios ingresan respuestas a preguntas matemáticas. A este joven, describe, este joven brillante, describe sus técnicas de velocidad, y reconoce humildemente que siempre ha sido muy chipotres para las matemáticas, y que de grande, dice su hermano por ahí, quiere ser astronauta. Entonces, bueno, pues felicidades a este chico de 10 años que responde muchísimas más operaciones de las que nosotros pudiéramos responder en tan solo un minuto. No, la verdad es que sí está, está tremendo este chamaco, eh, o sea, 196 operaciones en un minuto es bastante, para mí, ¿no? En lo particular. Y creo que, no, bueno, y luego el chamaco, pues si lo presume, qué bueno, qué bueno que lo hace, ¿no? Está fantástico. Está fantástico, qué bueno. Niños genios en este, en esta temporada, niños que están comprometidos con, con el medio ambiente también, ¿no? Padre sí. Oigan, pero no han saludado a nadie, nadita, ¿no van a saludar hoy? Sí, vamos a saludar. Ahorita, ahorita, ahorita. Sí, señores, déjame decirte en lo que Leo va leyendo, este, Charo, hola chicos, saluda también a Yasmín, hola Yasmín, Roger. Te voy a leer. Saludos a todos, Vane, Cerfati dice, Jazz, pero así es, Jazz. Me quiere mucho, yo quiero mucho a Vane. No, pues aquí ya son comadres. Comadrísimas. Charo se saluda con rollo, Roger con Charo, este, Gabriela Medina, saludos a todos. Mi Gaby, linda, besos. Angélica Pérez Valle, dice, hola Jazz. Hola, hola güerita, ¿cómo estás? Taca Costa, también está viendo, Roger Rodríguez, dice, great, thank you, no sé de qué, pero, ok, welcome, compadre. Ah, dice Roger que una de las buenas noticias es que ganó, que perdió Trump, perdón, que perdió Trump y que eso le hizo el año. Sí, estamos de acuerdo, ¿eh? Yo también estoy de acuerdo. Nicolás Fajardo dice, ya tenemos vacunas en menos de un año, otras vacunas han tardado hasta ocho años, ¿es cierto? Eso es una buena noticia. Efectivamente, Nicolás, eso ya es una gran noticia y parece que el día de mañana ya llega nuestra, este, la vacuna de Pfizer aquí a, a este, a la Ciudad de México por ahí de las doce del día para ser aplicada a, pues, a la primera línea y a los médicos que tanta falta les hace. Exactamente. Oye, Roger, haciendo alusión a la pregunta que hiciste de los seis millones de dólares, dice que él se va a Costa Rica. Dice, creo que allá, ahí, hay cerveza. Pura vida, chico. Un saludo, Roger. Pura vida, Vane, saluda a Charo, y bueno, hasta ahí vamos, hasta ahí vamos, señores. Un saludo a Miquel Saga Costa, que nos está viendo. Oigan, una tortuga de 100 años de edad salvó a su especie Diego, la tortuga gigante Galápagos, nació en algún momento antes de 1920 en la isla española de la isla Galápagos en Ecuador. Entre 1928 y 1933 fue capturado y enviado a los Estados Unidos y finalmente terminó en el zoológico de San Diego para la década de los 60. La especie Chelonoidis, así tal cual, ponensis, a la que pertenece Diego, en la tortuga, se redujo a menos de 20 individuos en la isla española. Ya para el año 77, la tortuga de 175 libras fue enviada de regreso a Galápagos para un programa de cría en cautiverio. Después de agendar y de entregar, no, de engendrar al menos 809 nuevas adiciones a su especie, Diego es responsable de aproximadamente el 40% de las 2.000 tortugas que ahora pueblan su isla natal. El animal, que ahora tiene 100 años, se retiró en junio y regresó junto con alguna de las otras tortugas sementales a España. Diego finalmente está en casa, habiendo salvado a su especie, muy tranquilo. Los expertos estiman que podría vivir 50 años más entre sus descendientes. Está padre, ¿no? Esa tortuga en sus cuates le dicen en el greñitas. Ándale, sí, 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 por el nombre. Exactamente. Oigan, pues vamos a la siguiente noticia, una nueva enzima que es capaz de degradar el plástico de único uso en tan solo unas horas, en lugar de siglos, señores. Ya sabemos que este tema del plástico, bueno, es tremendo, y con todo lo devastadora que es esta enfermedad, pues ha habido signos de que los cambios precisamente en nuestros comportamientos de rutina que ha traído el COVID-19, se han aportado una cantidad de beneficios al ambiente. Entre ellos, señores, los que destacan, pues son que muchos países reportan aire y playas más limpios, como lo estaba comentando Yasmín al inicio, los avistamientos y todo esto en los mares. Además, oigan, también hemos visto de repente osos y no sé qué tanto hasta aquí en Monterrey, pero bueno, además, aunque aparentemente el impacto a largo plazo tras el levantamiento de las medidas de confinamiento es muy pequeño, pues bueno, hubo otro desarrollo significativo, pero poco difundido en el ámbito de la ciencia. Es un equipo de científicos allá en los Estados Unidos, que creó una nueva superenzima que se come el plástico llamada PET-Ace, 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 esta que es desarrollada a partir de un insecto que consume plástico encontrado en un depósito de desechos allá en Japón en el 2016. Señores, esta enzima que es capaz de descomponer el termoplástico más común, que bueno, normalmente tardaría cientos de años, como decíamos, en cuestión de días. La verdad es que esto es una noticia para ponerse muy contentos. Maravilloso, sí, totalmente, totalmente, maravilloso. Y fíjate que la siguiente noticia también, felizmente, es una noticia verde. es un reporte de la Agencia Internacional de Energía que concluyó que aunque el efecto COVID había mermado, ¿por qué? porque se empezó a utilizar otra vez plástico, se retacharon algunas, las bolsas, todo eso se retacharon, perdón, algunas iniciativas. a final de cuentas, terminando este, este 2020, déjenme decirles que hay un otro avance, un otro avance en la energía renovable, porque el 90% de las instalaciones de electricidad globales utilizaron fuentes de energía renovables, como la solar o como la energía eólica. Este mismo reporte está prediciendo que para 2025 toda, toda la fuente de energía del carbón va a ser sustituida por justamente estas energías verdes o renovables, de tal manera que vamos avanzando, bueno, van avanzando algunos países mucho más que nosotros, por algunas normas que se dictaron el año pasado, este, en cuestiones de energía renovables, ¿no? y creo que es algo que se debe volver a tomar, que se debe impulsar el uso del viento, el uso de la energía solar, en Chihuahua, en Guanajuato, en San Luis Potosí, hay una infinidad de plantas de paneles solares, y son maravillosas, y se ven maravillosas, no se puede detener eso, es algo que tenemos que hacer, ¿no? o sea, aprovechar lo que la naturaleza nos da, para dejar de acabarnos el planeta. Oye, aquí inmediatamente en Pachuca, Pachuca, la bella airosa, estas plantas eólicas, en serio, beneficiarían muchísimo, ¿eh? Aprovechar el aire, ¿qué es ahí? Claro, la bella airosa, claro que sí. Claro. Pues a lo mejor ya está ahí, habría que averiguar. Hay que ver, muy bien, muy bien, mi querido Lito, Lito, ¿qué aún es Lito? El número de mujeres CEO, en la lista de compañías Fortune 500, es el más alto hasta la fecha. Las mujeres todavía son apenas un 8% de los CEOs, a cargo de las 500 mayores corporaciones en Estados Unidos, y menos del 1% en la lista de raza negra. Con todo y eso, en el 2020, siguen registrando el número más alto de mujeres CEO en la lista de la historia, con 37, que han aumentado a 40, desde que la lista fuera publicada. Katherine Graham fue la primera mujer en la lista en el año 72, cuando se convirtió en la CEO de The Washington Post. Un viaje documentado en la película de The Post, ah, esa sí la vi, está en Netflix, se la recomiendo, en la que Mary Strip, Mary Strip interpreta a Graham, entre otras CEOs, mujeres que están, mujeres están, entre estas mujeres están Mary Barra, en General Motors, Sonia Signal, en Gap, y Carol Tom, o Carol Tomé, no sé cómo se pronuncia su apellido, en el servicio de entregas UBs. Entonces, creo que está padre, las mujeres van a tomar el control, eso me parece muy bien, habla de su buena, de su buen desempeño, y aparte del profesionalismo, la entrega que le ponen precisamente, a cada una de las cosas. Mira, no vamos tan lejos, Miquel Marito, tenemos hoy de invitada Miquel a Jazz, que Jazz también le ha puesto un empeño aquí a este programa, ¿no? Y la neta, eso habla de, de que pues, quiere estar, ama lo que, lo que le gusta, este, ella diría, estoy de metiche, pero no, al contrario, se agradece, porque finalmente ella está con nosotros, nos ha ayudado, y pues mira, las mujeres en algún momento, creo que van a ser, ese 40% va a aumentar hasta un 70%, si no es que al 100%, por lo menos. Bueno, lo que pasa es que antes no se veían, estos puestos, este, ejecutivos, en México también, este, se han, se han nombrado muchas posiciones, hay muchas CEOs, de empresas importantes, este, dirigiendo en México, entonces, pues qué padre, o sea, como tú dices, y te agradezco mucho el reconocimiento, ¿no? Este, somos igual de capaces, tenemos a lo mejor, distintas, distintas virtudes, distintas fortalezas, distintas áreas de oportunidad, pero a la vuelta, es una manera también de, de, de complementarse, y de, de hacer más inclusivo este planeta, ¿no? Habrá también que, que estar pugnando por toda, toda la igualdad de género, y, y este, la diversidad de género, y también incluir en, en un futuro a, a personas que tienen diferentes, este, preferencias y todo, ¿no? Es parte de, de ser un mundo global, integrado, y este, y que reconoce a, a los seres humanos como lo que son, seres humanos, Maro. Muy bien, muy bien, perfectamente, señores y señores, la décima, segunda y última noticia buena, en este dos mil veinte, en esta pandemia tremenda, pues es de la economía, que, pues está precisamente prosperando, hablo de la economía circular, de la moda, señores y señores, porque hay un reporte, según de economía circular, y recuperación, tras el COVID diecinueve, de la fundación, Ellen MacArthur, que fue publicado apenas, en octubre pasado, que dice que el setenta y un por ciento, de los consumidores, están expresando, un mayor interés, en ropa de segunda mano, sí, así como lo oyó usted, segunda mano, y el cincuenta y cuatro por ciento, de los líderes en el mundo, de la moda sustentable, pues están reportando, un crecimiento, en el interés de la clientela, sobre prácticas, ambientalmente responsables, desde que comenzara, esta, esta tremenda pandemia, señores, estos negocios, de reventa, como The Pop, y Best Year Collective, reportaron un incremento, del ciento cincuenta por ciento, en las ventas, en los Estados Unidos, comparado pues, en el mismo periodo, durante el año pasado, y cincuenta y cuatro por ciento, de aumento, entre febrero, y el mes, de mayo pasado, este reporte, afirma que, se dice que, comparada pues, con la compra de prendas nuevas, la de ropa usada, ahorra en promedio, un kilo, de desperdicio, es decir, tres mil cuarenta litros, de agua, y veintidós kilos, de CO2, es decir, carbono, señoras y señores, como dice Yasmín, yo creo que estamos, pues, tendiendo precisamente, a estos cambios, a estos cambios verdes, estos cambios sustentables, a estos cambios, de ser más, planet friendly, porque, pues, yo creo que si algo, nos ha traído, la pandemia va a ser eso, ¿no? Que tengamos un poquito más de conciencia, en, en, en cuánto nos cuesta producir las cosas, cuánto nos cuesta producir, por ejemplo, un kilo de queso, para un kilo de queso, se llevan veintitrés litros de leche, y para que una vaca produzca, veintitrés litros de leche, se tiene que meter sesenta litros de agua, y bueno, y así nos vamos, y vamos viendo, el costo de las cosas, el costo, por supuesto, hablo financieramente, y el costo, en el impacto ambiental, que es, extraordinariamente brutal, pero bueno, ¿ustedes qué opinan, compañeros? Bueno, pues, ya nada más, así como colofón, y ¿sabes cómo se le llama a toda esta, a toda esta tendencia, de la, de la moda reciclable, o de la, de la moda circular, como dicen ahí, vas a comprar ropa vintage, entonces ya te vas a los teanguis, antes de la lagunilla, te invito, bueno, pues ahora, en casitas de la colonia Roma, hay incluso boutiques, de ropa, que se, que, pues que ya tiene un uso, y que la gente, vuelve a adoptar, y está súper trendy, está súper hipster, como dicen por ahí, entonces, bueno, pues es una buena, es una buena práctica también, y qué padre, a mí no me tocó, a Leo tampoco, y, y yo creo, ya no sé si tú eres hija única, pero digo, las familias de antes, yo me acuerdo igual, el hermano mayor, le pasaba la camisa, el hermano que sigue, el hermano que sigue, el hermano que sigue, y eso era darle la vuelta a las cosas, ¿no? Porque, llegaba un momento en que decías, bueno, es que la camisa que traigo, tiene tres puestas, la de mi abuelito, la de mi papá, y la mía, ¿no? Pero sí, se les sacaba provecho, y he visto también aquí en México, que es un gran negocio extraordinario, las famosas pacas, las pacas de ropa, muchas que vienen de Estados Unidos, los norteamericanos, la verdad, que están acostumbrados a usar, y, y a desechar, pero de un solo uso, todo, absolutamente todo, esto ya no me quedó ingueso, a esto me lo compré, y es marca Gap, pero ya no me gustó, y aunque me costó 60 dólares, ingueso, y todo lo avión, ya hay ropa que de repente tú puedes ver, y que está extraordinaria, ¿eh? Está nueva, y esas te las venden, claro, por kilo, y acaban en los tianguis aquí, onda 100 pesos por 3 camisas, haz de cuenta, ¿no? Entonces sí. No tanto, pero sí, sí, sí están muy baratas, muy, muy baratos, o sea, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Dependiendo, mira, yo anteriormente, o sea, te estaba hablando de hace 10 años más, sí me tocó ir a este tema de las pacas, y por ejemplo, las camisas, ¿no? de estas de Cuellito, que traen un caballito aquí, que todo el mundo las conoce, también de la marca, bueno, te voy a decir las marcas, las playeras, las playeras, Polo, la Autica, Polo, todos, ¿no? O sea, finalmente todas estas marcas, pues sí estaban por debajo de los precios que en las tiendas, yo en las tiendas las encontraba, o sea, una Tomy en tienda, estaban 1,500 pesos, una, así, como, así, lo que me ves ahorita, por ejemplo, ¿no? en tienda pon tú 600 pesos, y la encuentras en el Tengu, bueno, no la que traigo ahorita, pero obviamente fuera de marca, ¿en el Tengu, ¿cuánto te salió? No, en el Tengu estaban en 100 pesos, 200, sí, se ha subido, te voy a decir algo, se ha subido, ya no es lo mismo, ahorita sí te ofrecen también las camisas 350, 400, no, dependiendo, pero por lo mismo, de que aún así, está por debajo del precio de las tiendas, no, yo el otro día pregunté por un pantalón que me gustó, ahí en la tienda Tommy, ya dije, ah, voy a pasar, ya pasé bien contentito, y me salí, pues bien desanimadito, porque estaba el pantalón en 5,600 pesos, entonces dije, miren, ¿saben qué? Con esto me compro, menos, estaba hecho de la tela del manto sagrado, ¿qué onda? Yo creo que si era algo parecido, porque estaba todo rasgado, ¿no? Además de, creo que esta pandemia, además yo creo que esta pandemia, lo que nos ha enseñado, es que no necesitamos comprar tantos, a ver, yo les voy a hacer un ejercicio, ¿cuánta, cuánta ropa, cuántas prendas de ropa, creen haber utilizado, durante esta pandemia? Yo creo que todos repetimos, y repetimos, o sea, y realmente, son cosas que se ven bonitas, que están bien, que a lo mejor le metes como mujer, este, una cadenita, una bufandita, y ya dar la vuelta, ¿no? y se ve distinto, o sea, estoy segura que ustedes también utilizaron, mayormente, sus favoritos, y deben de ser, no sé, ustedes, díganme. Lo que sí me queda claro, es que en esta pandemia, lo que menos utilizó, fueron pantalones de vestir, pantalones de mezclilla, eso sí, de arriba, camisas, todo lo que quieras, pero de abajo, eran short, A ver, chicos, ¿tienen shorts acaso? No, yo ahorita no, yo se me puse, porque empezó a hacer frío, empezó a hacer frío, y ya no aguantaba el short, entonces mejor. Yo ando sin nada, abajo, ya nada. Ok, no te levantes, Maro. Así estoy más cómodo. A ver, levántate, a ver, levántate. Traigo pants, pero este, pues estoy, es para estar cómodo, ¿no? Finalmente, es la comodidad, no tiene caso, ponerte un pantalón, un pantalón de vestir, aunque los pantalones de mezclilla también son muy cómodos, ¿no? Pero si se acostumbra uno, dices, ¿para qué me pongo el pantalón si no puedo poner un pants? Entonces, tengo así como unos ocho pants, y sí, le vas dando vuelta, ¿no? Le vas dando vuelta, usas un pants por mes, van ocho meses, pues mis ocho pants se dieron una vuelta. Claro. Pues sí, somos parte entonces de esta tendencia de utilizar menos ropa para cuidar más el medio ambiente. Sí, claro. Pero mucho menos, sí, ¿no? Y bueno, lavas menos, ¿no? También, bueno, aparte ya lo dijo el presidente Andrés Manuel, dijo, ¿pa' qué quieren tanto? ¡Vamos! ¡Acabar! Con los fifís. No, pero ya dijo el presidente, un par de zapatos. ¿Un par de zapatos? ¿Pa' qué quieres más? Que tienes ocho patas. Si te enojan, no, dos por lo menos. O ya, señor presidente. ¿Qué onda? Esto aplica a las mujeres, ¿eh? Esto aplica a ti, Yasmín. Un par de tacones. No, espérame. Un par de tacones, y como dicen, taconcitos esos bajitos de niña poja, ya. A ver, oye, es que yo no tengo tacones. Corea del Norte. ¿Para qué se acaban? ¿Para qué se acaban sus tendoncitos y todo? Y no, yo no puedo usar tacones, camino como pollo espinado, Maro. ¿Cuántos, cuántos pares de zapatos tienes, esas? Debo de tener, de verdad, como unos, no más de diez, diez o doce. Una mujer, una mujer diferente, pues lo regular las mujeres tienen setenta y cinco pares de zapatos, tacones, y de todo, ¿no? Sí. ¿Para qué? No sé, luego ni se los ponen. Ahora pregúntame, Maro. señora, usted que me está viendo para qué los quiere, no sé. Aquí le va a hacer contacto, señora. Ahora pregúntame, de esos doce, doce, diez, doce que tengo, ¿cuántos uso? No, pues ahorita en la pandemia. ¿Cuántos usas, Jazz? Dices que nada, ¿no? Puros crocs. Créeme que tres o cuatro de esos diez, entonces. A ver, a ver, enseña nuestros zapatos. Ahora, ahora mismo. Sí. ¿Cuáles traes? A ver, ¿cuáles traes? A ver, Están ha matado ustedes dos, ¿verdad? A ver, a ver, para nada, no, para nada. Ok, ahí les va. Ah, unos flexi modelo sesenta y ocho. Oye, los flexi qué buenos son, eh. Abiertos, para andar con. Te duran un montón. Oye, flexi patrocínenos. Tienen su plantilla, su plantilla Memory Foam. ¡Estarbinarios! Pues, ¿pa' qué quieren más, hombre? Y la verdad, no me los he quitado en un toda la semana, porque como hace frío, pues ya no uso cosas abiertas y todos son mega cómodos. Oye, yo tengo la última buena, pero no sé si la última, pero tengo otra gran noticia. A ver, díganos, díganos, Jazz, por favor. ¿Sabes qué, qué cosas me da muchísimo gusto que hayan sucedido durante todo este año de pandemia? ¿Qué? ¿Qué cosas? La creación de contenidos, o sea, personas como ustedes creando cosas nuevas, atreviéndose, entregando su tiempo, su dedicación, su trabajo, su profesionalismo. creo que de las cosas más maravillosas que han pasado es tener la oportunidad de ver a dos personas como ustedes que dedican su trabajo, porque me consta, porque ahora que he estado trabajando más de la mano por ustedes, los veo profesionales, hacer su tarea, ensayar, a veces no leen las escaletas, pero bueno, entiendo que también tienen otras cosas que hacer, pero de verdad. ¿Eso para quién fue? Para los dos. Órale. Pero la verdad, el descubrir nuevas personas con nuevos contenidos, con nuevas propuestas que están regalando su tiempo para entretener, informar a la gente, es algo de aplaudir. Y entonces, como no sé si tengo otra oportunidad de decírselos aquí a cuadro, se los digo, felicidades, son grandes, son profesionales y te les quiere mucho. Gracias, Yas. Muchas gracias, Miquel, ya muchísimas gracias. Te quiere. Muchas gracias, porque pues tú también, pues le has entrado aquí, le has entrado aquí, que de repente, la producción que vieron al día de hoy es de Yasmin, entonces, pues se notó hasta en las imágenes, ¿no? Las imágenes. Claro. Cuidadas, a full de pantalla, no pixeleadas, una escaleta, bien armada, pues, se nota, se nota cuando, cuando hay producción, entonces, mira, hasta Roger me está aplaudiendo, Roger pone manitas así de. Oye, y Aurora Pérez dice que ella sí anda cómoda también, o sea, un saludo a Miquel Aurora. Sí, es que para qué, para qué andan igual, todo, todo en común, no tienen caso, ¿no? Aunque, aunque recordarás, Miquel Leo, que nos platicaba, no me acuerdo qué invitada teníamos, que decía que tenía un amigo, que tal cual, sí se ve, se levantaba temprano, se metía a bañar, se ponía su camisa, su pantalón, y hasta las llaves del coche, se echaba la bolsa, y se sentaba en su casa a trabajar, está bien, digo, lo que sí no hay que caer es en esto de, ay, pues me baño a las cinco de la tarde, ¿no? Bueno, a las cuatro, al fin, pues rápido entro ya hasta las cinco a programa, entonces, con calma, no sé qué sé la rutina, porque, ¿sabes qué es lo que va a pasar cuando regresemos algún día? Que sí nos puede costar trabajo, ¿eh? Claro. Oye, pero es que, mira, por ejemplo, sí te corta a veces el día, ¿no? Teníamos un horario nosotros, por ejemplo, en el tema de las doce, y si, yo por ejemplo, si yo no me baño en la mañana, luego me da flojera bañarme en la tarde, a mí en lo particular, entonces, me baño en la mañana, y luego me baño en la tarde. Pero aparte despierta uno, ¿no? Sí, te sientes más vivo, sí, claro, pues estás más despierto, estás más fresco, te sientes mejor, porque luego y después te bañas en el día, haces tus actividades, fuera de lo común, lo cotidiano, regresas y ya vienes así como que, pues sí, como que te echas agüita, pero no es lo mismo como bañarte completo, ¿no? Pedirle al agua que te limpie, que te quite la huevonada, el cansancio, la flojera. Exactamente. Yo les confieso que yo, además de toda la bañada, porque me encanta bañarme, sí, a mí sí me ponen muy de buenas bañarme, eso de no bañarme no va conmigo, lo que hago también fue un ritualito, que por ahí nos dio, ¿cómo se llama? Meredit, ¿no? Meredit hace un ratote, este, por ahí de junio y todo, que tenía para ediciones, a mí se me quedó muy grabado, me encantó, y entonces tengo mi atomizador, con laurel, este, con miel de abeja, y con monedas de cobre, y todas las mañanas digo, bueno, va a ser un día lindo, que las cosas bonitas me pasen, que las cosas bonitas me encuentren, y me rocío, y el simple hecho de estarlo repitiendo, todos los días, todos los días, todos los días, te genera una actitud mucho más positiva, y mucho más abierta, entonces también he aplicado los consejos de sus invitados, déjenme que les diga. Oye, 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 pero, pero, ¿le echaste las monedas de cobre al atomizador adentro? Sí, efectivamente, mira, si me, si me das un segundito, siguen platicando, y me traigo mi cosita, el atomizador, rápidamente. Ok, perfecto, adelante, yo lo que decía con el cobre, Lito, no sé tú, si te toco las monedas de 20 centavos, pero, ¿te toco las monedas de 20 centavos o no? Sí me acuerdo, mira, tengo unas monedas ahí antiguas, que sí son de Estados Unidos, y de México, y son grandototas. no, 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 ahora ya por el simple hecho de tener la elección de cobre, valen una muy buena lana, pero antes así era, yo me acuerdo que te daban 20 centavos para gastar a la semana, imagínate. Bueno, los penis, los penis de Estados Unidos, las monedas de un centavo, pues, son de cobre, y justamente esas son las que, que puse, y por ahí tenía unos, este, también 10 centavitos, algo así de, de euro, esos de cuando viajas y te quedan, y pues ya, y miren, son los penis, son los penis, ¿no? Los de, los de Estados Unidos, los penis, sí, los de un centavo, y mira, aquí están las moneditas, entonces tenemos, este, té, pues bueno, una infusión de, de este, ah, ¿de qué les dije? Laurel. De laurel, de laurel, este, con un cachito de miel, las moneditas que yo le puse siete, que es un número bonito, y ahí me tienen, en las mañanitas, este, después de bañarme, ya no me seco, y me lo pongo. Vale. Pero tienes que desinfectar las, las monedas, ¿no? Perdón. Tienes que desinfectar las monedas antes de hacer eso, ¿no? Pues sí, pues sí, ya tanto en agua, ya se desinfectaron, pero sí. Sí, les he hecho una pasadita con el pulito y ya. Si no salen, si no salen gambolingos, y ya ardí el ámbito. pero si no me lo echen los ojos, Maro, me lo pongo así de. Sí, sí, pero luego te sale ceborrea, y no. ¿Me ves con ceborrea? No, no, digo, si no lo desinfectas, si no los desinfectas. No, o sea, sí, a ver, le pones alcoholito y ya, y punto, y las echas. Ok. Claro. Ahí está. Bueno, pues está muy bien, está muy bien, yo la verdad, nada más me baño y ya, con esto, con agua y sote y ya, con eso quedó. El jabonzote que usamos Lito y yo, apenas se nos está acabando, nos duró toda la pandemia, che jabonzote así, y apenas ya está aplanadito de ocho meses. Es uno de los mejores, además, porque no tiene, es hipoalergénico, no tiene perfumes, entonces no te rita la piel. Qué bueno que usen. Oye, eso también, eso también, la gente descubrió, bueno, mucha gente descubrió este jabonzote con esta, cuando se hizo viral en redes sociales, que una mujer, creo que de Guatemala, no me acuerdo, de Centroamérica, lo rechazó. Este jabón de perro, este para bañar a los perros, y todos así, ¿qué te pasa? No te metes. Yo lo tengo en mi baño, y con eso me baño, ¿no? O sea, con mi jabón, con eso me bañaba mi abuelita. Y muchos los conocieron. Tenemos que hacer también un programa de los mejores memes del año, porque hubo unos extraordinarios. Muy buenos. Bastantes, bastante. Hay para intentar arriba. Las predicciones que hubo de los Simpsons, también, ¿no? O sea, estamos platicando, en algún momento fuera del aire, mi querido marito y yo, leo que se acordaba de los, de las avispas asesinas, ¿no? De los avispones asesinos, que muchos en este año, en este año salieron. Ya no se supo nada, ¿verdad? De los malditos avispones. Yo creo que vino como una, ¿cómo se le dice? Pues, plaga, ¿no? O unos cuantos insectos, no sé, vinieron y, pues ya los vieron y se asustaron. Es que en el 2020 ya todos lo están, este, haciendo de una manera, hasta cierto punto, muy, muy, muy de miedo, para meter un poco de miedo a la gente, no sé, psicológico, no tengo idea. Pero ya, oye, que el árbol tal te alivia, o que las ratas asesinas, dices, espérate, cálmate, no, no es para tanto, ¿no? El 2020 tenemos una pandemia, y ya, o sea, vamos a cuidar. Sí, ya, bonitas noticias, pues ya más dramas y más cosas, más de la que vivimos ya no. No, ya no, ya uno ya de verdad, a veces hasta te da miedo contestar el teléfono, ya no sabes qué onda, ¿no? O sea, si te van a saludar, o te van a dar una mala noticia, ¿no? Ya no, la verdad es que, pero, bueno, ni modo, a cuidarnos, 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 no sé ustedes, pero ya no nos sorprende, si nos toma. Lo peor. La mala noticia, ¿no? Que diga, oye, fíjate que se murió Fulano, por supuesto que se siente feo, pero digo, no nos sorprende como antes de la pandemia, ¿no? Que fíjate que Fulano, y tú decías, lo saltaron, o lo mataron, o sea, fue un asalto, ¿no? Pero ahorita sí, ahorita sí las muertes, pues, desafortunadamente son por falta de salud, entonces, sí, está, está incómodo. Pero hay que cuidarse, hay que estar con el ánimo arriba, yo sí creo, además, que de tener todos los cuidados, de hacer el cubrebocas, de lavarse las manos, de evitar estar saliendo como locos, este, mantener una actitud positiva, mantener, este, buenos ánimos, contagiarnos justo de esto que acabamos de hacer de buenas noticias, nos va a ayudar a todos, ¿no? Este, no solamente para, para presentar, preservarnos sanos de cuerpo, sino también de, de aquí, y del corazón, ¿no? Este, necesitamos echarle ganas y darnos ánimos entre todos, y dejar de, pues, de compartir tanta cosa feita, que sí, sí pasa, desafortunadamente, pero vamos a poner un poco en lo, en lo bonito, en lo, en lo positivo. Oye, y como decía la tía Lola, Lito, decía la tía Lola, hombre, si están muriendo muchos, muchas personas que antes no se morían. Pues, ay, tía, la tía Lola, tiene mucho que no la veo, no hay en España, pero el mondongo de la tía Lola, me sigue, me sigue, me sigue extrañando, me sigue, le sigue extrañando. El mondongo de tu tía, con todo respeto, Lito, qué bárbaro. Sí, ¿no? ¿Te acuerdas que te traje? Sí, cómo no. ¿Qué es el mondongo, chicos? Este, pancita, pancita aquí. Sí, pero allá, hecho allá, exactamente. ¿No has comido la pancita? ¿Te trajiste mondongo desde España? Sí. Sí, porque la tía Lola lo hace de una manera tremenda. También le dice el menudo, ¿no? Sí, menudo, panza, mondongo, ¿no? Es una de las cosas que también así se le conoce. Y que es buenísimo para la comida. Sí te quiere, sí te quiere, Leo Marito. Hombre, he traído varias cosas. Una vez, ¿te acuerdas del ajedrez de mármol que te traje? No sé si todavía lo tengas ahí. Ah, canijo, a ver, ahí sí ya ves. No, ya no te acuerdas, ya no te acuerdas, ¿ya viste? ¿Ya viste? ¿Te acuerdas del ajedrez de mármol de ocho pies cúbicos? No, pues no me acuerdo, Lito. Ah, fue así de esos chiquititos que te traje. Fue de, creo que te lo traje de cuando fui a Guanajuato, si no me equivoco, no sé a dónde andaba, te lo traje. Una cosa así, ah, también te traje un este, no me acuerdo cuando, cuando fui a Quintana Roo algo de calendario maya, creo. Ah, un llavero del calendario. Exacto. Ese sí, no, ahí lo tengo, ahí lo tengo guardado. Oye, pero está carísimo allá, ¿no? Todos están dólares. Y dice, espérate, si hablo español, ¿por qué me estás cobrando en eso? Es que te confunden, hermano, te ven cara así como de nórdico. Uy, sí, no sabes, no. De vikingo. De vikingo. De vikingo. Dime, Leo, ¿tú qué coleccionas? ¿Coleccionas algo? Miran, yo no colecciono nada, me llegan colecciones a veces, ¿no? Por ejemplo, tengo una colección ahí de, ya la vuelvo a repetir, si alguien sabe el precio, que me diga. Tengo la colección, una colección de Cantinflas. Oye, yo tengo quien te la compre, yo tengo quien te la compre. Sí, ya sé qué, ya sé quién estás pensando, pero hay que ver, hay que ver si le llega el precio, porque por ahí, imagínate, me quieran, me quieran cambiar. Nada más te voy a cobrar el 20% de comisión y ya. Yo estaba dando el 3, pero si quieres el 20, pues bueno, lo podemos arreglar. Yo tengo las de Heidi, y ¿Valdrán? Oye, un día enséñanos, un día enséñanos sus colecciones de Cantinflas. Sí, para que ustedes la vean, voy a tomarle fotos y la ponemos aquí. así, en vivo, miren. Pero que son muñequitos, las revistas, ¿o qué? Son todas sus películas en DVD, también tiene ahí una carta, tiene una de sus... Pero firmadas, pero firmadas por Cantinflas. Es lo que más o menos recuerdo, porque nada más lo abrí ese día, lo abrí el día siguiente, vi más o menos, pues eso me la gané hace... Ay, ¿qué te gusta? Hace unos 5 años, aproximadamente 4 años, y quien la donó fue el hijo de Cantinflas, precisamente. Él la donó. Vale una lana, ¿eh? Vale una lana. Espérate un poquito más, espérate un poquito más, este, cumplió apenas 27 años fallecido, espérate los 30. Voy a ver, voy a ver, voy a ver. Para que tenga más plusvalía. Claro. ¿Y tú, ¿colexarás algo? No. Nada. Corajes, dice. ¿Tienes rotas? Empecé, no, empecé primero con, como con cerillos, cerillos así de varias partes, pero no, después ya, ya, ya me desesperé y ya no. Ok. En alguna ocasión quise hacer así como, como, como de moneditas, tenía moneditas de algunas partes del mundo y billetes, este, pero ya no le seguí la colección, entonces como que tenía, de cuenta, así unos, unos 50, 60 billetes, entonces dije, no, esto ni si quieres mucho, entonces ya los regalé y así no. Te esperaste, Ibai. Sí. Está bueno, entonces ya no vas a ver. ¿Qué coleccionas, me queda, Yasmín? ¿Qué coleccionas tú? Corazones y amores. No sé. Ay, no, bueno, sí salió más viva, eh. Oye, muy bien. Le hace la competencia a Alejandra Guzmán, dice. Sí. No, fíjate que tampoco colecciono nada. Sí tengo la, la costumbre de, de regalarle a una amiga muy querida, Mari Carmen Guzmán, y a mi mamá, ¿cómo se llama? Imanes de refri, porque siempre dicen un imán, un imán. Entonces la verdad es que he venido cargando de, de los viajes que he tenido, este, con mis imanes, y el refri de mi mamá está repleto de imanes, pero porque ya los colecciona, y el de mi amiga Mari, supongo que también, ¿no? Ay, sabes que como que tengo una colección, pero la verdad es que dijiste eso de los viajes, pero la verdad, muy, muy pedorrita, valga la redundancia, y, y como dices tú, que, que, muy pequeña, que se entiende el francés. Tengo a lo mejor como unos cincuenta vasitos tequileros. Y, y, igual, porque mi abuelita, que en paz descanse, tenía una vitrina, pero impresionante, tenía como unos quinientos vasos, de todas partes del mundo, iba un hijo de viaje, y, no sé, iba a Inglaterra, y te traía uno, ¿no? Pero luego, otra persona, igual a Inglaterra, y te traía otro diferente, porque ya ves que van cambiando los diseños, ¿no? Entonces, me gustaría, fíjate, me gustaría seguir esa, como esa colección. No tengo muchos, esos son los que yo mismo he comprado, y bueno, alguna hermana que me trajo uno de Barcelona, y cositas así, pero realmente no me he clavado así, en hacer la colección, porque ahí lo que vale, de repente tienes algunos repetidos, y cosas así, vale la pena con alguien que igual, está haciendo la colección, y que te intercambies, ¿no? Intercambiar y todo, claro, así es bonito esa parte, yo tampoco soy como muy, dedicada para eso, pero me gusta, y me gusta contribuir a las colecciones, de la gente que quiero, ¿no? Sí, está padre, y no es caro, no es tan caro, no, no, es un souvenir, que puedes encontrar rápido, ¿no? Antes de venirte, o bueno, antes de que ya tengas de regreso a México, o donde quiera que te encuentres, es rápido. Pues en el Duty Free, en el mismo aeropuerto, dices, ay, se me olvidó este huevón, y ya vas con el cambiecito que te queda, y a ver, una copita, y que te costará unos dos dólares, ¿no? Tres dólares. Exacto. Están padres. Ya sabemos que le podemos traer a Marito de los viajes, y a ti, Leo, pues bueno, este Cantinflas no va a haber, pero bueno, algo se nos ocurrirá, el día que pueda volver a viajar. Sí, no, la verdad es que, mira, quien me ha traído es mi hermana, mi hermana que ha viajado, ella, sí me ha traído algunas cosas, de hecho, apenas, eh, ahí tengo todavía un samurái, que me trajo en Japón, y tengo también unas espadas, también ahí de samurái, que también son de Japón, y dices, ah, qué padre, de Marruecos me trajo una playera, que las playeras también, son como mucho de, ya sabes, ¿no? Playerita, ya sabes, país y demás, no es lo mismo de un país que de Acapulco, ¿no? Los llaveritos, Leo, los llaveritos, y no me trajiste nada más que una playera, y mande, los llaveritos son muy socorridos también, te traen un llaverito padre, y. Los llaveros, y maltazas, t-shirts, gorras, pero son mascaritas, ¿no? Este. Oye, ah, sí, yo dije marrones, pero no, creo que es Turquía, de donde la otra trajo, sí, ah, bueno, de algún país, de por allá, y otras cosas, ¿no? Y a mi mamá le gustan mucho los imanes, entonces mi hermana es la que trae, por ejemplo, en el refri, pues ahí está el imán, de Míconos, de, ¿qué te gusta Japón? Está el de Turquía, y bueno, Turquía, o sea, como los lugares que ha visitado, ahí están, ahí están, y eso, está bonito, o sea, yo no, yo no pido como algo, lo que sea, lo que sea, digo, se agradece, porque de todos modos, se acordaron de ti, que ese es el. Claro. Por supuesto. Muy bien, jóvenes, pues empezamos hablando de buenas noticias, y acabamos hablando. De viajes, de subvenciones. De viajes y de hobbies, ¿no? Gracias. Ya se nos gastó, Oye, ya se nos fue. Hace estado con nosotros, ¿eh? ¿Te gustó? Muchas gracias. Invítame más seguido, si me gustó. ¿Te gustó? Sí, claro. Bueno, acuérdate que ya había participado en un programa que, este, algo embarazoso, pero muy divertido, ¿no? Este, en todo, esto de las preguntas de sexo, de mitos y todo, este, esto es más lo mío, la verdad, pero bueno, también entramos con mucho gusto al otro. Sí, hay que ser otro especial de sexo, Alito. Oye, sí, pues antes de cerrar el año, ¿no? Yo creo que estaríamos hablando de esta semana o la otra. Oye, también se me está ocurriendo, no sé, en algún momento, hacer hasta la última, es que se llame la última cena de los sobrevivientes, con todos los que hemos conocido a lo largo de los sobrevivientes, pudiese ser. Pero, veamos, veamos, ya padre, a ver qué. Oigan, pero en tanto, hay que decirle a la gente que no se pierde el especial de las sobrevivientes, que yo sé que han trabajado muchísimo. Este, vean que está el padrísimo. Está, está, está chusco, está bueno. Va a estar muy bueno, este, yo sé que le han trabajado mucho. Entonces, es el próximo lunes, ¿verdad? Así es. De verdad, de verdad, no se lo vayan a perder. El próximo lunes, en lugar de famosos, vamos a estar, estos dos famosos. Esos famosazos. Este, pero está, está entretenido, está padre. Fíjate que, que se nos fue rapidísimo, y es una hora igual, ¿no? Leíte una hora diez a lo mucho. Bueno, no, si nos extendimos. Bueno, no sé, empezamos a grabar. Sí, es una, una hora diez. Bueno, y se nos fue de volada. Es que, digo, y nos faltaron muchas cosas de exponerles a cada uno de ustedes, de compartirlos, y creo que. Y no seguimos, y no seguimos la escaleta. No, la seguimos. Claro. Ah, qué rebeldes son estos chicos. Los programas se deben, se deben de llamar, sin escaleta, ¿y qué? Así. No sean rebeldes. No, padre. Oye, sí. Sí, o sea, hay que hacer así el programa. Me vale. Cuando hagamos de televisión, así nos ponemos nuestros, nuestros calzón o dos, se va a llamar, sin escaleta, ¿y qué? Y alguien le canta así, ¿no? Sí, no, está, está padre, es que mira, está buenísimo que se hagan así las cosas, salen mejor. Diría Cantinflas, yo no puedo con el guión, por eso él hacía el tema así de las improvisaciones y demás, ¿no? Pero él tenía un talento muy innato. Nosotros con la escaleta, pues a veces nos perdemos y sale lo que en verdad somos, ¿no? Sí, así lo sé. Es parte de su talento y de su encanto, chicos, que saben improvisar, que saben dar una conversación y temas agradables. Entonces, pues felicidades. Habemos otros que sí necesitamos un poquito más de estructura en la vida. Muy bien, y que ya ya. Muy bien, pues ahí está. Pues ya vámonos, ¿cómo quieres? Sí, ya vámonos, que ya se hambre. Nos vamos, señores, tengan excelente, excelente tarde. Muchas gracias, Miquel y Azmín, por haber estado con nosotros y compartir estas notas buenas, estas notas bonitas, a toda la gente y a nosotros mismos. Gracias, Marito, gracias a ustedes. Mi nombre es Leo Dolarte. Hasta mañana, los sobrevivientes de Unirradio. Bye, bye.